Capítulo 11, El avance de Ash Y eso es lo que pasó. Concluyó Ash, finalmente terminando su historia después de unas 3 horas de conversación y debido a esto, ahora le dolía la mandíbula por el dolor. Todos sus amigos lo miraron con la boca abierta y desconcertados. May fue la primera en romper el silencio. ¿Entonces Lucario está, vivo? Ella preguntó. Ash sonrió y asintió con la cabeza. Y antes de que lo olvide, quería que te dijera que te saludó. ¿Entonces, tienes el poder del aura como Lucario y Sira Aaron? Preguntó Brock. En realidad, mi aura es única, supera tanto a Lucario como a Sira Aaron en poder. Ash respondió. Todos miraron de uno a otro. ¿Qué tipo de cosas puedes hacer con tu aura? Preguntó Clement. Además del vínculo de pareja y la evolución sincronizada. Preguntó Ash. Bueno, hay sentidos mejorados, teletransportación, supercuración y habilidades físicas mejoradas, explicó el nativo de Canto. Todos estaban cada vez más asombrados por minutos. Entonces entró la enfermera Joy. Señor Ketchum, puede irse ahora. Ella les dijo. Ash asintió y se levantó de la cama y comenzó a irse con los demás. Pronto todos estaban afuera y caminaban de regreso al hotel donde se hospedaban los competidores para poder conseguir sus habitaciones. Ya estaba bastante oscuro afuera con solo la luna y las luces de la calle para guiar su camino. Aunque la meseta índigo estaba llena de luz, las estrellas en el cielo aún brillaban muy intensamente para que todos las vieran. Ash caminaba al frente del grupo con Pikachu posado en su hombro. ¿Cuándo les vas a decir Ash? Preguntó Pikachu en un idioma que solo Ash y otros Pokémon podían entender. Ahora. Ash respondió. Se volvió para mirar al grupo de atrás. Misty, Mei, Don, Iris y Serena, necesito hablar con ustedes sobre algo en privado, ¿pueden seguir adelante? ¿Al hotel nos ponemos al día? Preguntó Ash. Todos miraron de uno a otro y luego todos miraron a Ash asintieron con la cabeza y aquellos a quienes Ash no les pidió que se quedaran se adelantaron. Entonces, ¿de qué querías hablar Ash? Preguntó Misty. Bueno, verás que dejé fuera una parte de mi conversación con Arceus. Serena y Mei inclinaron la cabeza hacia un lado para mostrar que estaban confundidas. ¿Por qué? Preguntó Iris. Porque lo que Arceus me dijo fue delicado y solo quiero que ciertas personas sepan lo que voy a decirte. Respondió Ash mirando de una chica a otra. Mira, mi aura debe pasar a la próxima generación, así que necesito muchos compañeros para asegurarme de que eso suceda. Las chicas comienzan a sonrojarse al darse cuenta de dónde está la conversación. Cuando Serena me besó, se abrió algo dentro de mi mente, tuve un año entero para pensar en mis sentimientos y me di cuenta de algo, me había enamorado de ustedes cinco y sabía que eso no estaba bien y me carcomió hacia mí. Pero luego Arceus explicó que mi aura tiene una función para hacer precisamente eso, hacer que me interese románticamente en varias chicas, pero esos sentimientos no pudieron aflorar por completo hasta que desbloqueé mi aura y ahora que estoy bien, explicó Ash. No estoy seguro de lo que sientes por mí, por lo que sé, ustedes cinco ya han encontrado a alguien más y si lo han hecho, lo respetaré, solo quería ser honesto conmigo mismo y con los cinco. Tú, no sé cómo me verás de ahora en adelante, solo sé que además de los cambios obvios, sigo siendo el mismo Ash que desapareció el año pasado. Ash terminó. Las chicas se quedaron allí por un minuto procesando lo que habían escuchado de Ash. El chico ahora no solo sentía amor, sino que lo sentía por cada uno de ellos por igual, ¿deberían estar felices o decepcionados? No estaban seguros. Después de aproximadamente un minuto, Misty se acercó a Ash, Ash centró su atención en Misty para ver qué iba a hacer el líder del gimnasio Cerulian. Luego, la entrenadora de tipo agua puso sus manos sobre los hombros del nativo de Canto y lo atrajo para besarlo. Las otras chicas se quedaron boquiabiertas por un minuto celosas de que Misty estuviera besando a Ash. Cuando sus labios se separaron, ella lo abrazó. Te amo Ash, Ketchum, lo sé desde hace un tiempo, pero nunca estaba seguro de qué hacer al respecto, pero ahora lo sé, si es lo que quieres, seré uno de tus compañeros. Ash le sonrió al líder del gimnasio de la ciudad de Cerulian y luego la rodeó con sus brazos para devolverle el abrazo. Luego se separó y caminó así a los demás con una inmensa cantidad de rojo arrastrándose por sus mejillas. Luego, May caminó así a Ash, se quedó allí por un momento mirando al entrenador de Payette y luego lo abrazó con fuerza. Te amo Ash, incluso si amas a otras chicas tanto como a mí, estoy feliz de que me ames, felizmente seré una de tus compañeras. Dijo el nativo de Petalburg. Ash sonrió ante lo que dijo devolviéndole el abrazo, después de un minuto se separa de él y regresa con las otras chicas con la cara más roja que un tomate de la vergüenza. Ash mira a Don esperando ver cómo reaccionaría el joven coordinador de Dwin Lifton ante esta noticia que había dicho y cómo se sentía. Ella se acerca al entrenador de canto y luego golpea sus labios contra los de él, tomándolo por sorpresa, después de alejarse, le dice. Te amo más que a nada y me alegro de que tú también me ames, felizmente seré uno de tus compañeros. El joven coordinador se acerca a los demás con la cara roja como una remolacha. Ash sonríe y tiene tres compañeros ahora, pero todavía está un poco avergonzado por todo el asunto. El siguiente es el turno de Iris. El líder del gimnasio Opelucid se acerca a Ash y lo abraza. Puede que hayas sido un niño cuando te conocí, pero eres todo menos eso ahora, y te amo por todo lo que has hecho, estoy feliz de llamarte, mi compañero. Le dijo al usuario de Laura. Ash sonríe y le devuelve el abrazo. Después de un minuto, Iris se para y camina así a los demás con las mejillas ligeramente rosadas. Ash se vuelve así a Serena que acababa de observar todo lo que había estado sucediendo con una expresión tranquila, se acercó a Ash y lo besó en los labios mientras lo abrazaba al mismo tiempo. Cuando se separa, dice. Fue una gran sorpresa, Ash. Ya te besé una vez hace un año. Ash sonríe en respuesta. Las otras chicas miran con una expresión ligeramente celosa, ya que Ash ha besado más a Serena. Pero lo dejaron pasar sabiendo que tendrían la oportunidad de besar a Ash en el futuro. Ash dice con un suspiro. Vamos, chicas, regresemos con los demás antes de que sientan curiosidad y vengan a buscarnos. Las chicas asienten y siguen a Ash de regreso al hotel. Mientras caminan, Ash se gira para mirarlos. Miren, chicos, esta es una especie de información confidencial, así que por favor no se lo digan a la gente, ¿de acuerdo? Dice con una expresión seria. Las chicas asienten para mostrar que entienden. Pronto se encuentran con los muchachos que se estaban acercando al frente del hotel. Ash llama a sus amigos. Hey chicos, estaban de vuelta. Todos se giran para ver a Ash y las chicas corriendo hacia ellos, sonríen, a excepción de Paul, obviamente, que solo sonríe, y los saludan con la mano. Entonces, ¿de qué hablaron? Preguntó Trip con curiosidad. Pedí hablar con ellos en privado por una razón, Trip. Fue la única respuesta que recibió Trip de Ash, quien puso los ojos en blanco y entró. El grupo se acerca a la recepción donde una enfermera Joy los saluda felizmente. Enfermera Joy Urk. Fue todo lo que salió el pobre Brok antes de recibir Poison Llav y luego ser arrastrado por Toxicrouk, Misty y Max. Todos menos Ash sudaron mientras Ash solo miraba al pobre hombre con lástima en sus ojos por su desgracia. Bienvenidos señor Ketchumi amigos, supongo que están aquí para obtener las llaves de sus habitaciones. Respondió la enfermera que fue respondida asintiendo con la cabeza. Bueno, veamos que hay 14 de ustedes, así que pueden dividir 4 habitaciones entre ustedes, ¿de acuerdo? Dijo mirando de uno a otro, ellos asintieron en respuesta. Les entregó las llaves de sus habitaciones. Mientras caminaban, el aura de Ash se acentuó y escuchó las conversaciones de algunos de los grupos de personas, pero solo fragmentos. Ketchum. ¿De verdad él? ¿Por qué celebrar un torneo? Nunca se fue. ¿Entiendes la idea? Ash hizo todo lo posible por ignorar lo que otras personas decían, sabiendo que había quienes no estaban contentos con que él simplemente desapareciera y luego reapareciera repentinamente. Bueno, lo estaré. Es genial verte, Ketchum. Dijo una voz que venía de detrás de la pandilla. Voltearon a ver a los 5, sí, 5, no 6, campeones regionales. Lance. Campeón de las regiones de Kanto y Joto, Steven. Campeón de Owen, Cynthia. Campeón de Sino, Alder. Campeón de 1B y Dianta. Campeón de Kalos. La mayoría de los entrenadores se sorprendieron al ver a los campeones aparecer de la nada, pero Ash solo sonrió. Oigan, chicos, ha pasado demasiado tiempo. Respondió felizmente dándole la mano a Lance, el líder de su pequeño grupo. Cynthia y Dianta se sonrojaron un poco al ver al entrenador de Kanto. Cynthia tiene 22 años y Dianta tiene 24. Hola Dianta, hola Cynthia. Dijo Ash al notar el rubor subiendo por sus rostros. Lo cual al escuchar esto solo lo empeoró. Todos los demás muchachos inclinaron la cabeza confundida, pero las chicas, excluyendo a Bonnie, miraron a uno y a otro sorprendidas de que el encanto de Ash pudiera funcionar en personas 6 y 8 años mayores que él. De todos modos, ¿querías hablar conmigo sobre algo o solo pasabas a saludarme? Preguntó Ash volviendo su atención a Lance. Esto le valió una visita de Alder. Siempre estás en el punto Ash, ¿no es así, Tristan? Dijo el entrenador de un Nova Trip, equivocándose de nombre una vez más. Es Trip, Alder, no Tristan, Trip. Viaje refunfuñado. Bien, bien, Trip. Respondió el anciano que claramente no iba a memorizar ese nombre. Trip suspiró sabiendo que era una causa perdida. Simplemente quería hablar con el chico que ha salvado al mundo como 20 veces. Respondió Lance haciendo todo lo posible por ignorar la senilidad de Alder. ¿Cómo supiste eso? Preguntó Ash sorprendido de que el campeón de canto estuviera tan interesado en él. Hablé con Dianta quien habló con tus amigos. Respondió rotundamente el maestro dragón. Ash se rió entre dientes. Mira, ¿podemos hablar mañana? Tuve un día largo. Necesito dormir para quitarme todo el estrés de la evolución sincronizada. ¿Tal vez podamos hablar en la mañana después de mi partido? Preguntó Ash. Lance asintió. Siento una gran lástima por quien sea que te enfrentes en la primera ronda. Respondió Lance. Hablando de eso dijo Ash dirigiendo su atención al tablero donde se publicaban las coincidencias de dónde, cuándo y contra quién. Después de buscar por un momento, los ojos de Ash se abren cuando encuentra su nombre. Oh hombre. Gimió. Estaba luchando en la arena al mediodía. Pero lo que lo molestó fue quién era su oponente. En la pizarra, en letras oscuritas brillantes, estaban las siguientes palabras. Arena A, 12, Ash vs. Gary. Ash miró a su rival de ciudad natal, era solo la primera ronda y ya tendría que enfrentarse a uno de sus rivales. Esta historia continuará. Esta historia continuará.